Y nosotros pedimos que Virna Castelli, nuestra compañera, se haga presente en el móvil. Virna, buen viernes para ti, bienvenida. Buen viernes para todos, ¿cómo estamos? ¡Qué fría la mañana de este viernes! Ahora cuando veníamos en camino al Instituto Paster, donde estamos ahora, veíamos como que se estaba abriendo un poco el cielo y de repente, ¡pum! Nublado también de vuelta con unas nubes negras que, Dios mío, parece... Y estuvo llovinando un poquito, así que puede llovinar de frío, según dice, ¿viste qué dice la gente? Lllovina como de frío. Bueno, pero está fresco, así que si va a salir, hágalo muy abrigado. Nosotros nos vinimos hasta el Instituto Paster para conversar con José Badano, es el director académico del instituto, porque bueno, tienen una nueva gala de danza, obviamente para recaudar fondos. Y vamos a conocer los detalles, ¿cómo le va? ¿Todo bien, director? Todo bien, muchas gracias por la visita. Por favor, un placer siempre la visita. Cuénteme, ¿de qué se trata esta gala? Bueno, esto es una gala de danza moderna, por la compañía Cisne Negro, en el Teatro Solís, que es el espectáculo que se llama Enigma, y es el 6 de junio a las 8 de la noche, si no me equivoco. Bien, ¿por qué razón se realiza? Y, o sea, esta obra en particular, lo que tiene de diferente, si se quiere, es que es a beneficio del Instituto Paster de Montevideo. Como sabrán, o si no saben, les comento un poco, nosotros estamos siendo muy proactivos en buscar fondos de financiación atípicos o alternativos al subsidio que recibimos del Estado, que nos permiten generar distintas acciones que no están contempladas y no son posibles de ser contempladas en el presupuesto institucional. Y eso tiene mayoritariamente que ver con el apoyo de nuestros jóvenes científicos y científicas, tanto a nivel salarial para cubrir huecos en su financiación, como para impulsar proyectos innovadores y semillas que no están todavía maduros para ir, por ejemplo, a proyectos de la ANI y otras agencias. Pero en particular, por ejemplo, un programa que nosotros financiamos con este tipo de iniciativas de donaciones de gente y de empresas, tenemos también una campaña que se llama Amigos Paster, es cubrir baches o huecos en la financiación de nuestros estudiantes de maestría y doctorado. Que ahí la palabra estudiantes a veces puede confundir un poquito, porque lo que hay que tener claro es que esos muchachos, esos científicos y científicas son profesionales, tienen su licenciatura y están, si bien están detrás de un título, son la mano de obra de nuestros laboratorios. Y después están en una situación muy precaria durante mucho tiempo, donde van pasando de una beca de maestría a una beca de doctorado, después a una profesión de postdoc, y muchas veces se generan esos gaps, esas brechas en el medio, en donde se me terminó la beca de maestría, pero todavía no tengo la beca de doctorado. Entonces son meses que están sin salario potencialmente. Entonces hemos generado un programa que se llama Programa Solidario, que apunta a cubrir ese tipo de huecos para darle continuidad, para darle un poquito más de seguridad y que puedan desarrollar su tarea de la mejor manera posible. No es la primera vez que se realiza este tipo de jornada solidaria, ¿no? No, no. Venimos con esta proactividad de generar distintas iniciativas que nos permitan esto de recaudar un poco de fondos. El año pasado también tuvimos un show de Rubén Rada, tuvimos otro espectáculo en el Solís también. Entonces tenemos alguna cena... Claro, pero siempre como, claro, ahí está, como en esta cosa de lo artístico, ¿no? Sí, en general lo artístico. Tenemos también una cena de fin de año que no es tan del lado artístico, pero lo artístico creo que es algo que está bueno porque, bueno, tiene el atractivo para la gente de que va a haber un espectáculo que es espectacular, va a caer la redundancia, y de paso ayudamos un poquito a algunas iniciativas que el Instituto va a hacer esta atractiva. ¿Y alcanza con eso? A ver, siempre se puede hacer más, pero todo sirve, todo ayuda, y en la medida que somos exitosos en conseguir este tipo de fondos, son más las herramientas que uno puede... O sea, son muchas las necesidades que tenemos y que nuestros jóvenes necesitan o tienen, entonces todas estas herramientas nos permiten ir cubriendo dificultades o ir subsanando dificultades y generando herramientas nuevas. Estos estudiantes que vos decías, profesionales, ya no científicos y científicas que pasan de una maestría a un posgrado, ¿cuántos son? Y bueno, hoy día tenemos alrededor de, yo diría, unos 70, 80 estudiantes que están, tras su título de posgrado, trabajando en el Instituto. O sea, es una masa importante, como te decía, en cualquier laboratorio científico estándar, digamos, son la mano de obra principal de los laboratorios. ¿Laboratorio científico de cualquier parte del mundo? Sí, de cualquier parte del mundo y en particular de acá, en nuestro país. La figura del estudiante de doctorado, de maestría de doctorado y el postdoctorado son piezas fundamentales en los laboratorios. Ahí está, bien. Entonces, repetimos los detalles de esta gala, ¿no? Ahí está, la gala es el 6 de junio, es la compañía Cisne Negro, el espectáculo se llama Enigmas, Enigma, y es en el Teatro Solís y las entradas se pueden comprar por Ticantel o en las boleterías del Solís. Ya están a la venta. Están a la venta. Bien, Ticantel o la boletería del Teatro Solís, ¿cómo vienen esas entradas? Y bien, se vienen moviendo, pero bueno, necesitamos que más gente se arrime. Ahí está, bien, perfecto. Entonces, bien, muchísimas gracias. Bueno, y todo el éxito, estamos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. Como siempre, es un placer, la verdad. Así que, bueno, entonces, la invitación está hecha 6 de junio en el Teatro Solís, todos a colaborar con el Instituto Paster. Yo, mis compañeros, me despido. Nos volvemos a encontrar el lunes. Tengan buen fin de semana, a pesar del frío, de esta ola polar que anunció Inumet hasta el 28, a cuidarse. El cielo está totalmente encapotado, cielo gris y hay viento. Además, eso lo hace un poquito más difícil. Así que, tengan buen fin de semana, a comer algún guisito de lentejas, que siempre viene bien, ¿no? Muchísimas gracias, Virna. Buen fin de semana y a comer guisitos de lentejas, que sabemos que te quedan muy ricos, además. Que tengas un lindo continuar de día y te esperamos acá para estas costillitas. Gracias, Virna.